Cuatro segundos, cinco segundos A mí no me deja transmitir en Twitch A mí sí Yo te invito en Twitch en YouTube Vámonos pa' piso Que nadie nos está viendo Se te suena loco ¿Ya ha empezado la partida? Sí ¿Está empezando el lobby? No Ya pasamos piso ¡Tírate, tírate, tírate rápido! Perdón, es que estaba poniéndole el título al coso este ¿En serio le pones título? Ajá Ya no, así como venga ¡Venga! Bueno 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 No, boludo ¿Se la gané, tío? No Vamos a de las dos ¿Qué fue la primera arma que agarraste? ¡Métete! Ay, mongolo A dos, tío A dos Yo soy ningún arma Ahí te quedas Y yo soy el arma, venga Vale Lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, unas cosas que tratan de casa No, no, no es que yo la hable, pero No, no, no es que yo la hable, pero No puedo servir o no puedo servir Eh, dejame esta conferencia Dejame esta conferencia ¿Ya me maté si tú y me? ¿Pues todo? ¿No lo has visto? Sí, sí, sí lo hice Pero Ya sabía Esto es para robar Yo creo esto al solo No, 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 no ¿Y qué era el arma verde? No, pero Yo pensé que era una escopeta de corredera Pero este era Unos minis Sí, sí Yo también Y luego dije Ya abalí caca Pero luego este agarré Agarré este una Y luego agarré las conferencias Sí, sí, sí Agarré, sí lo hice Espérame Tres, cuatro segundos Vamos a ver ¿Han uno noqueado? Atácale Muerto Buenísima La había bajado Ciento y pico La había bajado Ciento y pico Ciento veintiséis Tengo más para el tesoro Y yo la me incluí El último es como Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me la robó Así la risa Cuando te cargas a alguien Que le dieron Al mismo tiempo Ey, ven Ven, vamos pa'ca Vámonos Que acá nos van a dar mejores cosas Sí, la sagrada legendario Ese vato Sí Sí Ahí Ahí está Y te viene una foto Que se está mal De mí Pero no todos a volar Y es que yo no fui Te lo juro que yo no fui Hay muchas cosas que dicen por ahí Y no sé que yo no fui Pero juro que yo no fui Ojalá salgan escopetas Y escarp No, ojalá salga una escopeta Este, una escarp Y dos fusiles No, ojalá salgan dos escopetas y escarp Estaría bien Escarce y escopeta Justo lo que yo podía Me llevo bidón y este mini ¿Quieres ir pa' atrás a pisos? No, 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 no Ajá ¿Ahora le vi? Ay, ¿quién me construyó esa pared? Yo no No, me caí sin material Mira, ha subido otro No, ayúdame, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Mira cómo te mu Sag portable Mira cómo te utilicen Mira lo que te utilicen Mira lo mal Dios te prime Eso son nucleus Ya no Mira para todos filled Sin Suf Ver Claro Ahora Este S Al Por favor пол y sí y con cuyo sí y y había otro cofre Guachis, ¿y tú tampoco tenías tantos materiales? Guachis Me hubieras pedido, tío Pide Yo creí que tú tampoco tenías materiales Pues pide Ahora sí, pide Ah, ¿por qué? Pues no me pidas El Ferchi y Aban son más que nosotros ¡Undo lista! Sí, sí Ojalá ya En el mapa una espada así como No como la de la del infinito Sino una espada como la ninja Pero que sea así como la de La de La de salvar el mundo Que sea así ¡Qué alegría! Luzi, ¿podría regresar cualquier cosa que tú tuvieras que regresarías? Lo más caro que tenga ¿Eh? Lo más... La skin más cara que tenga ¿En serio? Sí Y que no me guste ¿Cómo? ¿Cuál sería? La de cinco dólares La del Star Pack Pero el pasado Ajá ¿El de la huida? No El de la primera skin del Ferchi Y el de la máscara azul Ah, sí ¿Eso lo tienes? Sí Yo regresaría al vato ese ¿Te acuerdas de ese skin que me compré que era del vato nu? Pero que no... Pero... La de la mujer, sí No, que era del hombre Hostia, ¿cómo? Yo agarré este edificio Deja el servicio Ok Este vato trae arma, ¿eh? ¿Pero cuál? No sé Ay, yo la escopeta Ya, la de la escopeta ¿Por qué? Yo toco escopeta ¿Yo así? ¿Por qué? Yo toco escopeta Es cierto Qué feo Qué feo Ay, Dios ¿Por qué? Yo toco una escopeta Y a nosotros Ay, Dios Ufosil Ay, Dios No sé lo matar Ganso fusil O sea, ya me dice que me voy a conquistar Tres tiros A mí tampoco A mí sí Pero es que no manches Tan 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 y cuál es el paracaídas de esta temporada como esta temporada ya ves que siempre que ganas una partida en una temporada te dan un paracaídas cuál es el que yo traigo el de las plantas de los de la palmera el que hace rubito eso no lo usamos porque hace rubito bueno yo no lo pensamiento yo estoy usando todo lo de las hoy la skin que tengo pues sus picos su paracaídas las hoy yo también porque ya me quitaron el arma y el de el de los 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 y de la otra y no lo único hecho no ojalá el jugador y bueno y balas vamos a decir que es un mini o bata no llegan tu cura de aquel lado yo cura de este lado aquí te imaginas cambiando nada ya quiere salirme que te lo den un mes de paso por ahí ¡Ah! ¿No quieres corregirla? Sí, apenas aquí la conseguí ¡Vete por acá! ¡Vamos tú! ¡Vete por acá! ¿Para dónde vas? ¡Voy para acá! ¡Y ahí hay un botón! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Vay! ¿Qué querés? No me voy a currir Su otro vino está súper bajo, ¿eh? No sé, falta otros, que falta el otro ¡No, saca, saca! ¡Ahí te lleva, ahí te lleva! ¡Ya, me voy a currir! ¿Y tienes alguna escopeta corredora me la das, por favor? ¿Viste que he jugado a mí se pone granada impuso? ¿impulso? No 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 voy a hacer porque está allá aquí que era agarrando el suelo O... quería un abrazo pues yo sé lo que hice Vamos Vendas ¿Cómo te mataron? Aguas que? Aguas que porque puede poner trampa Tío Sí, sí, me voy a ir Igual si es nada de escudo Porque después nos vamos a la tele ¿Ocupas material? Sí 172, 62 y 40 ¿Ya? Es que tenía 300 y... A ver si acá se dejaron un escudo Acá no se lo botearon Acá hay un qué? Una escara Una escara ¿En serio? No te entendí eso y por eso te corregí Hay un cofre Yo pensé que era un sniper Hijo de otro día mi depresa Y que tú te salí como primera Por favor Unos escudos Lo pido Lo pido Lo pido Te va a ser No te puedes atrapar Si debajo uno lo remates y lo pones ¿Vo? ¿Le pido? Lo pido Lo pido No te lo pido Vete para abajo ¿Te viniste para abajo? No, pero me fui para arriba otra vez ¡No! Yo no me fui para arriba Yo no me fui para arriba ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Manel, te dije que te metieras Y luego te mató la misma que a mí me mató, tío Pues ¿para qué? ¿Por qué? Vamos a la pelea para empezar Si sabemos que no tenemos vida Eso fue lo que nos falló Yo sí, pero pues Tú te dije que vayas para abajo Y... Me fui, no vi que estaba subiendo Por lo mejor subí otra vez Creo que es la banana Ya sé Lleva 5 kills y su compañero lleva 0 Hay que agarrarnos un edificio grande No me entiendes Ponte tus audífonos al revés ¿Ahora qué? Se siente bien raro Yo sí Apúrale Los míos no se sienten raros Los míos sí ¿Nos ponemos esa? Ah No puedo que de que tenga esa legendaria O sea, yo siempre quise la de agua roja Pero... Pero... Aunque... Tengo la de agua roja congelada Aunque esté azul Pero está padre O sea, la de agua roja Es la de agua azul Y... Debería de acotar cositas malas Vamos a todos a hablar Y... Vamos a todos a hablar Vamos a todos a hablar Vamos a todos a hablar pisos aquí es que los grandes ciudades porque como del lugar donde esconderse pero si no creo que por eso no me gustaba el sabotín ni tanto no para los dos un momento a ver no tu muerte no tu mueve no tu mueve tu mueve tu copeta yo tengo pistolas dobles yo ocupo escopeta ahora que esta ahora voy a sacar dejame la maquina porfa a ver que hay hay una maquina porfa hay que saberla ay suerte por lo menos ya tienes un azul la azul ta esa azul te dejo ay ya tengo un otro te lo dejo no la azul ta no la azul ta no la azul ta a a no la azul ta a ver A poco Ven, no quieren su fusel Ya tengo una Ah bueno Ven, ven, voy a quitar tan lejos vamos tú te mataste a uno y yo me mató a otro y yo me mató mató a otro a 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 No, hagame tu escopeta Te vas a morir, tonto Se fue Ay, no, ni te lo matas ni me salvas Va super bajo, yo lo sé Pero tú también No, porque me acerqué Mira, estaba pasando, estaba triste Estaba triste Sí, lo interesa Tú ni siquiera estás grabando, mentiroso Se me cortó Tú ni siquiera estás grabando Estaba, pero se me cortó